Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo. De modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y las emojis que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. A principios de la semana pasada, varios medios del sector se hacían eco de la curiosidad y a la par escalofriante controversia surgida entre el rapero norteamericano Neil Nash X y Nike, por el lanzamiento de un modelo de zapatilla de Nike con inspiraciones satánicas que incluían sangre humana. El polémico modelo de zapatillas está diseñado en conjunto por el rapero y por el colectivo artístico de Brooklyn Mischief y parte del icónico modelo de Nike Air Max 97, como parte de una campaña que se inició con el lanzamiento de la canción Montero del rapero Lynn Nash X con una clara inspiración satánica. Hay varios guiños al diablo y al infierno, pues junto al hecho de incorporar sangre humana en la suela, existen varios detalles satánicos en el bordado de la zapatilla, incluido un pentagrama de bronce en los cordones, tal y como podéis ver en la imagen. Otros detalles satánicos fueron que únicamente se lanzaron 666 pares de zapatillas, que por cierto se agotaron en menos de un minuto, por un precio de 1.018 dólares. Es una referencia directa y bastante curiosa a un pasaje bíblico de Lucas 10.18, el cual indica, vi a Satanás caer como un rayo del cielo. El lanzamiento de esta zapatilla no ha estado exente de polémica, ya que tan pronto como se anunció a finales de marzo que esta zapatilla llegaría al mercado, comenzó una campaña de boicot por parte de la comunidad de usuarios de Nike, incluidos varias personalidades del mundo del deporte, como el jugador de los Atlanta Hawks de la NBA, Trey Young, que indicó que no volvería jamás a comprar Nike, aunque casualmente hay que decir que está patrocinado por Adidas. También varios colectivos católicos se pronunciaron y tal y como podemos ver aquí en este tuit, exigieron un boicot hacia Nike y que nadie comprase estas zapatillas de talla satánica. Pues bien, la respuesta de Nike no se hizo esperar e interpuso una demanda ante el District Court de Nueva York frente a Miss Chief por infracción de marca notoria. Hemos tenido acceso al cuerpo de la demanda, tal y como podemos ver aquí, y vemos como Nike hace una correcta exposición de sus derechos marcarios, de cómo la demandada no estaba autorizada para comercializar las satanic shoes, aunque si bien es cierto que la venta está parada por los límites que la normativa norteamericana de marcas establece por la reventa de productos, muy parecido a cómo en la Unión Europea disponemos de este sistema también de segundas comercializaciones. Finalmente, también se expone en el cuerpo de la demanda cómo este lanzamiento ha supuesto un detrimento para la imagen y notoriedad de Nike. Tal y como podemos ver aquí, acompañan una serie de capturas de pantalla con opiniones de usuarios, con respuestas en Facebook, en Twitter, en Instagram, de cómo la gente estaba enloquecida de haber visto este modelo en el mercado y cómo Nike podía haber hecho este modelo. Pero bueno, de vuelta a la noticia, sabemos que el pasado 1 de abril el Tribunal, el District Court de Nueva York, accedió a aplicar una serie de medidas cautelares para los que se paralizaba la venta de las zapatillas por mischief, aunque como ya he comentado antes, todos los modelos de zapatillas ya habían sido vendidos, por lo que las cautelares no tuvieron mucho fuste. La respuesta de mischief, sin embargo, se hizo a través de este statement de fecha del 1 de abril, en el que mostraban su indignación por las medidas cautelares y a su vez defendían que su actuación estaba amparada por la libertad de expresión norteamericana. Sin embargo, finalizan indicando que como su intención es volver a colaborar con Nike en un futuro, admiten acatar todas las medidas cautelares del tribunal. Finalmente, nos hemos hecho eco de que las partes han llegado a un acuerdo por el que mischief ha tenido que publicar que no existe ningún tipo de relación comercial con Nike y que se le ha prohibido volver a comunicar este modelo de zapatillas. Permitido o no por el derecho de reventa, es imposible al final escapar de la polémica cuando estás revendiendo un producto de una marca gigantesca como es Nike, ya que deberías ceñirte en todo caso a no diluir su fuerte notoriedad o impacto en el mercado, tal como ha sucedido en este caso. Se ha publicado la sentencia a 5 de abril de 2021 por parte del Tribunal Supremo de los datos en relación con el caso de Oracle frente a Google, un caso que lleva ya 10 años en tribunales, de gran trascendencia, no solamente por las partes implicadas, sino porque el caso tiene unas consecuencias muy relevantes en el mundo del desarrollo informático a nivel mundial, la verdad. Y bueno, trata básicamente sobre si el uso que ha realizado Google copiando las APIs de Java tiene la consideración de Fair Use, de acuerdo con el sistema legal de copyright estadounidense. Es bueno que es un caso desde que desde el punto de vista técnico es bastante complejo porque vamos a hacer una introducción para que os pongáis en contexto y luego ya entramos a analizar la sentencia. Como sabéis, Android es el sistema operativo principalmente utilizado para dispositivos móviles más extendidos del mundo y las aplicaciones que se ejecutan en este sistema operativo están desarrolladas en el lenguaje de programación Java. Java son lenguajes de programación y como el resto de lenguajes de programación no son directamente entendibles por el ordenador, sino que tiene que pasar a través de un intérprete o compilador para convertirse de código fuente a código objeto, ya así directamente entendible por ordenador. Y una característica fundamental de Java es que no se compila directamente a código objeto, sino que pasa por una fase intermedia que es el bytecode, que esto se ejecuta a través de la máquina virtual de Java. Aquí tenéis en pantalla un diagrama de cómo funciona esto, el código fuente de Java, pasa by code y todo esto a través de la máquina virtual. Y bueno, esta la ventaja que ofrece es que el código por la capa de abstracción que mete la máquina virtual pues puede directamente ejecutarse en cualquier tipo de arquitectura, da igual la arquitectura que tenga el procesador, ya sea RM, Inter o lo que fuera. Y esto pues claro, interesa a Android que lo que pretende es extenderse a cualquier tipo de dispositivo. Es por esto por lo que se optó por Java como lenguaje de programación. También se optó por Java por ser un lenguaje que estaba muy extendido entre los programadores y había ya en aquel momento pues millones de programadores, de manera que cuando se lanzó en 2007 la primera beta de Android, pues ya había muchísimos programadores capacitados para desarrollar aplicaciones en Android. Java como el resto de lenguajes de programación dispone de una interfaz que permite a los desarrolladores llamar a la ejecución de determinadas tareas que quiere que el programa implemente. Y esto se realiza a través de APIs. La API de Java es la cuestión controvertida en este caso. Una API es una interfaz de programación de aplicaciones y bueno de manera muy simplificada pues es como una capa de abstracción a la que tú envías información que sería el input y obtienes un resultado, el output, sin saber qué pasa por medio. Un ejemplo en el mundo analógico que nos puede servir de referencia pues es el pedal del acelerador de un coche, por ejemplo. Un coche, tú pisas el pedal del coche y este sería el input que recibe la interfaz. La interfaz es el pedal, tú le mandas un input que sería presionar hasta cierto grado. Y entonces el coche procesa esta información y ejecuta una serie de procesos que pueden ser neumáticos, electrónicos, mecánicos, con una complejidad que nosotros directamente desconocemos y como consecuencia de esa ejecución que nosotros hacemos en la interfaz del pedal, pues el coche acelera. Ese sería el output. Este sería un ejemplo del mundo analógico. Entonces la API lo que permite es interactuar y pedir que se lleve a cabo determinadas funciones sin saber qué pasa por debajo del capón. Aquí en pantalla vemos un ejemplo de un extracto de la sentencia que muestra el diagrama del funcionamiento de la API de Java. Aquí en la parte izquierda veis el input del programador, que sería lo que está pidiendo. Esto se hace mediante el method call. En Java, como en cualquier otra programación orientada a objetos, se hace mediante métodos. Este sería el método, la llamada del método. ¿Y cómo llama el método? Pues de esta manera. Dice java.lang.max.maz.max. Que es muy sencillo. Es, dentro del paquete, java.lang, hay una clase que es math y luego dentro de esa clase hay un método que es el que estoy llamando, que es math. Es decir, yo cuando escribo esto estoy escribiendo una ruta para ubicar max. Y max pues lo que me pide es dos valores, que son integrales, que serían x e y. Entonces estos valores pues te los doy. Te estoy dando el método al que hay que llamar y al valor 4 y 10. ¿Y esto qué es lo que estoy pidiendo con esto? Pues lo que estoy pidiendo es, dime cuál es el valor más alto entre 4 y 10. Algo tan sencillo como eso. Entonces yo pido eso y obtengo el resultado directamente. Así funciona el API. Entonces, la cuestión es que cuando yo llamo a la función, lo que hay debajo del capó es esto. ¿Vale? Es un código que es muy sencillito, que es si x es mayor que y, devuélveme x. De lo contrario, devuélveme y. ¿Vale? Pero yo esto ni lo sé ni me importa. Yo lo que sé es que cuando yo haga esta llamada me van a dar el valor más alto. Entonces, bueno, lo importante aquí que tenéis que entender es que dentro del API de Java, que sería esta parte de la derecha, hay dos partes de código. Que uno es el código declarativo, que lo que hace es relacionar la llamada y los valores concretos con la función que habría que implementar. Y este sería el código, el implementing code, que sería el código de ejecución, por traducirlo de alguna manera, que es básicamente lo que se ejecuta en la práctica. De entre esos dos tipos de código que contiene el API, Google, para implementarlo en el API de Android, lo que ha copiado ha sido el declaring code. ¿Vale? Y este declaring code lo ha copiado no mediante ingeniería inversa ni nada raro, sino que simplemente lo que ha hecho ha sido irse a la documentación oficial públicamente disponible de la Java Standard Edition, que tenemos aquí en pantalla. Y bueno, ya veis que están aquí todos los paquetes. Son unos 200 paquetes a ojo los que hay, de los cuales Google ha copiado 37. Aquí vemos, mira, siguiendo con el ejemplo, java.lang, que era el paquete del método que poníamos antes de ejemplo, que era java.lang.math.max. Entonces dentro del paquete java.lang está la clase, que vemos las clases, está math, que es una clase que contiene métodos para llevar a cabo operaciones numéricas. Veis que es bastante descriptivo. Y dentro de eso estaba el método concreto, que era max. Y además era para números integrales, o sea que era este justo de aquí. Entonces en este caso que nos ponían de ejemplo en la sentencia, pues lo que se ponía de manifestar era este código declarativo. Que como vemos es public static int max, y luego la integral a y la b. Y vemos que, si volvemos otra vez al ejemplo, pues aquí lo tenemos, el código declarativo. Pues vemos el paquete lag, la clase publica math, y luego dentro de eso, pues la clase que es así. Entonces pues bueno, 37 paquetes de este tipo de código es lo que ha copiado Google. Y ahora vamos a analizar la sentencia, cómo se ha resuelto esto. Es un caso con una trayectoria muy dilatada en el tiempo, pero bueno, no nos vamos a extender mucho. Básicamente en el año 2010, Oracle compra SAN, que es la compañía desarrolladora de Java. Y ese mismo año presenta una demanda frente a Google. Hay una mediación que no es fructífera. Y bueno, pues van saliendo sentencias distintas a una en favor, otra en contra. Hasta que finalmente en el 2018, pues el Tribunal Federal de los Estados Unidos considera que no está amparado por el Fair Use, el uso realizado por Google del API. Y frente a esto, Google presenta una petición for certiorari ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en la cual plantea dos cuestiones fundamentales. Que son si el API es protegible por copyright. Y en segundo lugar, si el uso que realiza Google está amparado por el Fair Use. Hay que llamar la atención sobre el hecho de que esta sentencia tiene un voto particular. Pero bueno, no vamos a entrar a analizarlo por falta de tiempo, puesto que queremos que nunca pasemos de 10 minutos en cada análisis. Entonces vamos al grano, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en el caso de si es protegible o no, pues el voto particular lo tiene bastante claro, puesto que el concepto, o sea, en el copyright se protegen expresamente los programas de ordenador y los programas de ordenador se definen también como un conjunto de instrucciones que se utilizan directa o indirectamente en un programa de ordenador para obtener un resultado determinado. Y en este caso, pues está claro que ese código declarativo es una manera indirecta de que un ordenador obtenga un resultado determinado. Y me parece clarísimo, la verdad. Pero bueno, podemos estar así. Pero bueno, básicamente, que sepáis que siempre que lo que dice el tribunal, pues básicamente hay una réplica del voto particular. Pero bueno, por curiosidad podéis entrar a verlo y a mí me encantaría comentarlo, pero por ser muy concisos no vamos a entrar a analizarlo. Para facilitar la exposición, la sentencia aborda en primer lugar el segundo de los factores, que es la naturaleza de la obra protegida, aunque es una cuestión controvertida y de hecho criticada en el voto particular este. Pero bueno, no vamos a analizarla porque vamos a ir al grano, a lo que nos interesa. Y lo que se dice respecto a la naturaleza de la obra es que el valor radica precisamente en la facilidad de uso de ese código declarativo. Estamos hablando del código declarativo, que sería la obra. Y esto persigue ser intuitivo, fácilmente recordable para el programador. Y bueno, lo que se dice es que si bien como en otros programas de ordenador su naturaleza es funcional, al contrario de otros programas de ordenador está ligado inherentemente a la idea de no proteger los derechos de autor, como es la división de tareas, la organización y además está también ligado a una nueva expresión creativa, es decir, a lo que se desarrolla a partir de eso, en este caso el código implementado por Android. Y por todo eso, pues se dice que si bien se puede considerar protegida por los derechos de autor, si partimos de esa consideración, pues que está un poco más lejos del núcleo de los derechos de autor que el resto de programas de ordenador entendidos como implementing code. y que esto hace que el riesgo de que se aplique el Fair Use sea menor que con el resto de programas de ordenador, por lo cual es favorable este primer requisito. En cuanto a la finalidad y el carácter del uso, la cuestión a valorar aquí es si la copia persigue el objetivo de estimular la creatividad para la iluminación pública. Se utiliza la palabra transformador. Cuando una obra persigue añadir algo nuevo e importante a la sociedad es transformadora. Entonces Google lo que persigue con la API era crear Android, que era un producto que ofrecer al programador una herramienta altamente creativa e innovadora para un entorno de programación en smartphones. En la medida en que utiliza esta API para crear esta nueva plataforma que pudiera ser fácilmente utilizada por programadores, pues su uso es coherente con ese progreso creativo que es el objetivo constitucional básico del propio derecho de autor recogido en la constitución estadounidense. Entonces por todo esto, lo que se considera es que la obra es transformadora y hasta el punto que también pesa en favor de que exista un Fair Use. En cuanto a la cantidad y la importancia de la parte utilizada, pues el código declarativo incluido en los 37 paquetes de la API pues son 11.500 líneas de código los que copia Google. Mientras que si consideramos la API completa de Java, incluyendo el implementing code, son 2,86 millones de líneas de código, por lo que al final Google habría copiado solamente un 0,4 del total del código. Pero claro, esto a mí particularmente me parece que es un error, puesto que como hemos visto antes, si consideramos solo el declaring code, es 37 de paquetes de 200, lo cual sería en torno a un 15-20% del total. Pero bueno, aquí se mete todo en un mismo paquete y nada. Entonces pues bueno, además se dice que se coge la parte necesaria para cumplir la función esa de que los programadores se sientan cómodos en el entorno y puedan seguir desarrollando sus habilidades y todo esto que tenían ya en Java. Entonces pues bueno, en definitiva se considera al final que es favorable al Fair Use la proporción utilizada. En cuanto a los efectos del mercado, pues lo primero a considerar es que están en mercados diferentes, ¿no? Mientras que uno está Android en Smartphone, Java se aplica a portátiles y a sobremesa, ¿no? En la explotación que han realizado Oracle y SAN. Entonces pues bueno, aquí de hecho SAN reconoce, el CEO de SAN, que la erupción de Android no ha sido el impedimento para que ellos hayan triunfado en ese sector, ¿no? Entonces por este lado he descartado que se haya visto afectado el mercado. Luego por otro lado, también el hecho de que los programadores que aprenden un lenguaje Java para trabajar en el mercado, ya sea en un mercado o en otro, pues se benefician mutuamente, ¿no? Puesto que si SAN es para portátiles, va a saber también para Smartphone y es bueno para todos. No se ve negativamente afectado la erupción de Android. Luego por otro lado, también si se hacen valer los derechos de Oracle por la supuesta infracción de Google, pues sí, Google tendría que pagar una cantidad de dinero, pero es que también, ¿cuál sería el coste para esos programadores? Puesto que dada la inversión que han realizado en aprenderse la API, pues permitir que se hagan valer los derechos de Oracle supondría perjudicar al público en general, ¿no? Y que sería como poner un candado que limitaría la futura creatividad de nuevos programas. Entonces, pues todos estos factores se considera que también es favorable para la aplicación del Fair Use la situación del mercado. El fallo de la sentencia dictamina que esa reimplementación que lo que persigue es que los usuarios pongan la habilidad adquirida en un programa nuevo y transformador y ir copiando solo lo necesario de la API de Java, supone un Fair Use como una cuestión de derecho, por lo que es extrapolable a casos similares. Y esto hace pues que tanto Google como otros terceros que exploten APIs en la parte declarativa del código, pues respiren tranquilos. Se suceden las demandas contra los sistemas de seguimiento de iOS y de Android. Esta última ha sido la demanda interpuesta por el activista pro privacidad austriaco Max Rems, que aparece en esta foto del Financial Times, fundador de la plataforma NOYB, las siglas que corresponden a None of your business. Y en este caso lo que ha hecho ha sido presentar una demanda acusando a Google de violar la normativa de la Unión Europea con su identificador de publicidad de Android. Este ID de publicidad de Google es un identificador de dispositivo para los anunciantes que lo que permite es realizar un seguimiento anónimo de la actividad publicitaria del usuario de su dispositivo. A menudo también se le ha llamado a este ID de publicidad de Android como GUIDE, que son las siglas con las que comúnmente se le conoce. Lo bueno de este sistema de seguimiento, desde la perspectiva de aquellos que se dedican al marketing, es que a diferencia de las cookies, los ID de publicidad de Google son identificadores de dispositivos semipermanentes. Esto significa que van a permanecer trackeando lo que haga el usuario a menos que el propio usuario, de forma proactiva específicamente, configure el dispositivo de forma que no se produzca este seguimiento. De hecho, algunas noticias que hay en torno al tema dicen que menos de un 5% de usuarios en los Estados Unidos proactivamente cancelan o configuran este sistema de seguimiento para que no realice este trackeo de su dispositivo. Los ID de publicidad de Android al final lo que hacen es ofrecer una mejor base para el perfil del consumidor y por lo tanto eso es de mucha ayuda para los especialistas del marketing que usan estos datos del usuario o este seguimiento que hace el dispositivo a efectos publicitarios. El uso de estos identificadores y rastreadores de publicidad ha creado bastantes problemas. Esta no es la primera demanda que se interpone en torno a este tipo de dispositivos. Y bueno, las principales plataformas, especialmente Apple, se han movido para tratar de disminuir la cantidad de datos que se pueden recopilar digitalmente de los consumidores. Igualmente, bueno, pues aunque las plataformas parece que están llevando a cabo algunas medidas tratando de cumplir la legislación que cada vez es más creciente en torno a la protección de los usuarios, pues continúan los problemas en este sentido. De hecho, fue este mismo Max Schrems el que el año pasado ganó un caso histórico en el que se dictaminó que la transferencia de datos que se hacía entre Europa y Estados Unidos no estaba protegiendo la privacidad de los usuarios. Algo que fue una decisión histórica que vino de la mano de esta plataforma del activista Schrems. Así que veremos lo que ocurre con este otro caso. Como curiosidad, os traemos esta noticia de Technologist sobre la posible carta magna o borrador de carta magna para Marte que estaría desarrollando, en teoría, el General Council de Elon Musk en la compañía SpaceX, David Andermann. Esta constitución para Marte se basaría en la idea de que, en principio, Marte sería un territorio libre. Lo cierto es que, técnicamente, no es así porque la normativa actual ya regula, a través del llamado Tratado del Espacio Exterior de 1967, la normativa que aplicaría en Marte. Pero es cierto que esta normativa, en principio, se basaba en la soberanía nacional de los estados de la Tierra. Es decir, si, por ejemplo, una aeronave de Estados Unidos llegara a la Luna y la colonizara, la soberanía residiría en Estados Unidos. Esto tiene especial sentido en el caso, por ejemplo, de naves espaciales o asteroides u otra clase de objetos que se displacen en el espacio y que no sean habitables de modo permanente. Puesto que, en el caso de, por ejemplo, Marte, en teoría, lo que se pretende por parte de SpaceX es enviar en 2050 a un millón de personas y que colonicen esta de una manera permanente. Esto desarrolla una serie de problemáticas o desarrollaría una serie de problemáticas sobre esta teórica soberanía de los estados nacionales. Puesto que, a todos los efectos, se trataría de territorios diferentes que se encuentran de una manera permanente con sus propias fronteras en el espacio del planeta Marte. Lo que pretende SpaceX, en principio, es generar un borrador que, lógicamente, tendría que ser aprobado por los estados a través de un tratado internacional para regular la posible ocupación y terraformación de Marte. Veremos en qué queda y, como digo, ya lo traemos como curiosidad porque al texto como tal todavía no hemos podido acceder, pero cuando se publique, sin duda, lo analizaremos porque resulta un caso de lo más curioso. Es un poco como el viejo oeste, pero con Marte y con mucha más tecnología. El Banco de Japón entra entre los bancos centrales que desean aumentar su poder mediante la posible implantación de una CBDC, es decir, una moneda nacional de carácter digital. Esta moneda se denominaría Gen Digital y el Banco Central de Japón ha emitido un comunicado el 26 de marzo señalando que está efectivamente en periodo de pruebas, aunque va a iniciar un periodo de pruebas, una prueba de concepto, con distintos intervinientes del sector privado entre los que se encuentran los principales bancos del país, tal y como vemos en la propia nota de prensa emitida por el Banco de Japón. Pues bien, ¿qué significa esto? En primer lugar, hay que destacar que el primer concepto que resulta necesario conocer es que es una CDBC, es decir, una moneda digital de Banco Central, una Central Bank Digital Currency. Esta moneda tiene una infraestructura técnica que puede ser similar a cualquier criptomoneda de carácter privado como la conocida Bitcoin o Ethereum, pero se caracteriza porque, a diferencia de las criptomonedas privadas en las que los nodos son controlados por sujetos particulares en principio y que no hay una autoridad de control, en este caso si la habría sería una red privada que sería controlada por el Banco Central. En cierta medida, el impulso de las CBDC, o monedas digitales de Banco Central, responde a la lucha en cierta medida de la pérdida de poder que podrían tener los estados si las criptomonedas privadas triunfaran hasta el punto en que fueran el principal medio de comercio. Imaginemos el poder que tendría Facebook, que ya de por sí es muy poderoso, si su proyecto Libra pasara a ser la moneda de uso mundial. Pues bien, los bancos centrales, en respuesta, pretenden establecer un sistema de pago digital y uno pensaría ¿qué diferencia tiene con el dinero que tenemos ya que realizamos pagos digitales simplemente pues con el móvil o con Bitfum o otro sistema similar? La diferencia fundamental es que este dinero está depositado en su caso en un banco, un banco privado, que es el que tiene nuestra cuenta y no tenemos relación directa con el banco central, sino que hay una capa de intermediario que sería ese banco, digamos, comercial en el que tenemos nuestra cuenta. Con el sistema de moneda digital de banco central lo que tendríamos es una cartera de monedas en la cuenta del banco central. Es decir, el banco central tendría directamente nuestro libro registro de dinero digital. Esto, que podría parecer poco relevante, es extremadamente relevante porque significa que el estado pasa a tener un poder extremo en cuanto al control de la divisa. Por un lado, puede controlar directamente cómo gastamos el dinero. Por poner un ejemplo, ahora mismo en la pandemia podrían restringir, como mencionan en More Than Digital Info, directamente los pagos que se realicen a más de X distancia de nuestro domicilio habitual. Por ejemplo, a más de 15 kilómetros está prohibido realizar gastos para evitar que la gente se aleje excesivamente de su domicilio durante un periodo de confinamiento. En teoría, también al haber una unidad de control en el propio estado habría menos reserva falsa y si el sistema fuera suficientemente sólido, mayor seguridad al evitar esos posibles registros de carácter falsificado. Y por otro lado, el acceso directo a la cartera del usuario. No como ahora que tiene que emitir información el banco que recibe, por ejemplo, Hacienda para saber cuál es nuestra situación, sino que directamente el banco central tendría directamente acceso a nuestra cuenta. ¿Qué significa eso? Que la política monetaria y fiscal podría fijarse directamente. De manera que, cuando realicemos una compra, automáticamente se imponga el 21% de IVA, que vaya directamente al Cobra del Estado sin tener que pasar por el intermediario del empresario que tiene que emitirnos una factura, luego realizar su declaración de IVA, etc. Esto, en teoría, podría reducir muchísimo los costes transaccionales de las empresas porque, lógicamente, la contabilidad supone mucho coste. Asimismo, también facilita mucho las subvenciones directas. Por ejemplo, si queremos subvencionar el cine, por decir, en el momento de realizar la compra, nos podrían reembolsar directamente nuestra cuenta desde el propio Banco Central Europeo la deducción que exista. O podría ingresarse directamente el extra. Si, por ejemplo, un 10% está cubierto, ese 10% podría ingresarlo directamente el Banco Central Europeo. Perdón, Europeo, el Banco Central de que se trata. Además, se pueden establecer otras limitaciones. Por ejemplo, menores de 16 años no podrían realizar pagos para comprar tabaco, por ejemplo, o cualquiera otra. Se aumenta, en mucha medida, el control directo que puede realizar la autoridad pública sobre cómo el dinero fluye. Esto, prácticamente, es lo contrario que lo que sucede con las criptomonedas de carácter privado que limitan el poder del Estado, lo cual es, lógicamente, una preocupación del Estado, porque los Estados viven, en mucha medida, de la posibilidad de emitir divisa. Es decir, de publicar, mejor dicho, de imprimir más dinero. Lo cual supone que, al haber mayor moneda, se está bajando el valor medio de la moneda que existía anteriormente. Es decir, que los ahorradores están perdiendo valor sobre la moneda que tenían por efecto de la inflación al crear nuevo dinero. Pero esto permite al Estado, por ejemplo, pagar las deudas que pueda tener, etc. Y también controlar el nivel de inflación que se produzca. Esto, con la moneda privada, lógicamente, es imposible. Por ejemplo, Bitcoin emite moneda como ha programado y según considera. Y no tiene en esto intervención alguna el Estado. Y tampoco esa moneda que se crea va al Estado, sino que va, por ejemplo, a los mineros. De manera que, claro, para el Estado sería una pérdida de un poder y de una vía de ingreso enorme. Veremos qué sucede con estas monedas de Banco Central, monedas digitales de Banco Central, y si al final tienen un mayor poder que las criptomonedas privadas. Tienen una gran ventaja, que es la siguiente. En el caso, por ejemplo, de Japón, el Banco Central japonés puede crear el yen digital y directamente darle un valor de un yen digital. Perdón, de un yen a un yen digital. De manera que, como mínimo, el yen digital va a valer un yen. Porque, si yo voy al Banco Central, me lo va a cambiar por un yen físico. De esa manera, se garantiza el valor del dinero. Y eso es algo que no sucede con las criptomonedas, que en principio tú puedes crear una criptomoneda y que mañana no valga nada o porque no está soportada por ningún valor detrás. Es lo que sucedía también originalmente con el dinero físico. El dinero físico originalmente solía equivaler a una cantidad de oro. En cierto momento, cuando ya hubo confianza en el dinero fiduciario, en el dinero de uso en papel, se pudo abandonar esa equivalencia en oro. Pero en el momento en que no se confiaba en el valor en papel, por ejemplo, porque se había producido casos de una inflación exagerada con inversiones de dinero enormes, como ha sucedido tanto en Estados Unidos como, por ejemplo, con el marco alemán que alcanzó una inflación increíble, pues la gente no confiaba en el dinero de papel, digamos. Y querían que pudiera convertirse en oro. En el momento en que se podía convertir en oro, ya sí confiaban en la moneda porque podían convertirla en oro. Una vez la moneda quería su propia confianza porque todo el mundo la estaba utilizando, ya no había problema en retirar ese respaldo en principio del oro. Es un poco lo que podría suceder con las monedas digitales. El yen digital inicialmente estaría respaldado por el yen, porque el Banco Central de Japón así lo establecería y posteriormente podría poco a poco ir abandonando esa equivalencia o incluso sustituir totalmente al yen físico. Como particularidades del caso japonés hay que destacar que Japón, curiosamente, a pesar de lo tecnológico que pueda parecer, es de los países en los que se realiza mayor el número de pagos en metálico. Con lo cual, para el banco japonés es especialmente relevante el conseguir que esta moneda digital triunfe porque podría servir para dar ese salto de digitalización que reduce mucho los costes de transacción respecto de la moneda física. Como curiosidad final, señalar que hay incluso proyectos para crear monedas digitales de Banco Central no solo de un estado o solo de un conjunto, como sucede en la Unión Europea, sino incluso de países conjuntos, de áreas económicas bastante importantes. Así, en el caso de Europa, Estados Unidos y Japón, nos cuenta Sataka y efectivamente comprobado que ha habido reuniones para la posibilidad de crear una moneda digital. Imaginemos lo relevante que esto es a nivel geopolítico porque una moneda digital que abarcara todo el espacio occidental supondría la posibilidad de comerciar prácticamente con la misma moneda en todo Occidente o en este caso añadiendo Japón o algunos países del Este. Y esto es efectivamente una lucha monetaria porque en paralelo China está desarrollando una criptomoneda propia, una moneda de Banco Central Digital, con la que pretende tratar de incluso desbancar al dólar como moneda de referencia o de reserva de manera que las personas de otros estados puedan comprar esa moneda digital china para guardar su dinero cuando no confíen en la moneda de su propio país. El jueves 8 de abril se llegó a un acuerdo pionero e histórico en nuestro país gracias a la firma del protocolo frente a la piratería de contenidos en Internet. El éxito de este acuerdo viene dado por las partes involucradas en el mismo pues a la iniciativa del Ministerio de Cultura y Deportes se han sumado un compendio de las principales operadoras de telecomunicaciones dirigidas por la patronal digital ES, que incluye hasta el 95% del mercado con Movistar, Vodafone, Orange, MassMobile, Euscatel u otras operadoras. Y también con la coalición de creadores e industrias de contenidos integradas por entidades de gestión de derechos como la ESGAR. Tal y como indica Marcos Merino en su noticia, se trata del primer código de conducta voluntario que autorregula la colaboración entre operadores e industrias culturales para dificultar así el acceso a webs que difundan contenidos protegidos por derechos de autor. Se escapa así del arduo procedimiento que estaba previamente en vigor, ya que los titulares de derecho tenían que acudir sí o sí a un tribunal y que los jueces instaran previa declaración de web infractora en ejecución de sentencia a que las operadoras de teléfono cortasen acceso a la red a este tipo de webs. Se trataba sin embargo de un procedimiento lento y que en muchas ocasiones permitía escapar a los infractores hacia otras páginas, ya que creaban webs espejo o básicamente con otros tipos de dominios podían directamente recrearle el mismo contenido que existía anteriormente en otra web y vuelta a empezar el procedimiento, lo cual se hacía bastante arduo y en ciertas ocasiones hasta imposible de cumplir. Esta iniciativa nació en el seno del Ministerio de Cultura mediante las sesiones de la Mesa de Trabajo iniciadas en marzo de 2020 y en el que las partes involucradas consensuaron cuáles eran los desafíos y las medidas que tenían por delante. Este protocolo está amparado por la normativa procesal jurídica en el ámbito de la propiedad intelectual porque, si bien es cierto que con respecto al procedimiento previo no se elimina esta necesidad de acudir a los tribunales a que se declare que la web es infractora y se ejecute su retirada, sin embargo, la novedad aquí reside que se crea un comité de expertos que incluirán y actualizarán semanalmente una lista con todas las webs que se hayan declarado judicialmente piratas. Entonces, cuando observen en la web que se ha creado páginas espejo o la misma página en otro dominio, directamente este comité, sin necesidad de tener que pasar por un tribunal, acudirá a las teleoperadoras que retirarán inmediatamente, comprobado que se trata de una idéntica página web, retirarán inmediatamente el contenido. Este nuevo protocolo permite agilizar los procedimientos de notice and take down de webs que infligan derechos de autor y así, como comentaba, evitar que webs espejo o similares permitan a los infractores bordear las medidas de seguridad que los titulares de derechos de autor han puesto. Se trata básicamente de una gran noticia para el sector que ve reforzada la defensa de sus derechos. A finales de febrero, el medio Europa Press tuvo que rectificar una noticia inexacta que había publicado en julio de 2020 acerca de Roja Directa. La noticia es la que estamos viendo en pantalla. El título dice La Liga y Rights Alliance logran que el Supremo de Dinamarca rectifique el bloqueo de Roja Directa y, según el contenido de esta noticia, tanto Rights Alliance y la organización, junto con la Liga, habían conseguido que el Tribunal Supremo de Dinamarca rectificara aquel servicio de deportes en directo Roja Directa es ilegal y debía ser bloqueado por los proveedores de internet del país nórdico. Roja Directa es una página web que proporciona enlaces a retransmisiones de eventos deportivos en streaming en todo el mundo. Lo que hace la página web es no realizar los streamings directamente sino proporcionar los enlaces a las páginas web de terceros donde sí se pueden ver los partidos en streaming. La noticia contiene una serie de información que Roja Directa solicitó que se eliminara por no ser del todo cierta en ese momento. Entre otras cosas, no se trataba de una sentencia firme sino de un auto que todavía no era definitivo. y de hecho hubo otros medios como Marca que publicaron esta misma noticia y que sí retiraron la publicación a petición de Roja Directa. Europa Press no lo hizo alegando que no discutía la información proporcionada por la Liga en este caso y finalmente unos meses después un tribunal ha conseguido que el medio publique la noticia que estamos viendo ahora mismo en pantalla que es del 22 de febrero que es una nota de rectificación. El Supremo de Dinamarca no ha ratificado el bloqueo de Roja Directa. La nota es muy corta, simplemente se limita a hacer referencia a la publicación que publicó este medio el pasado 6 de julio y aclara que la resolución no era una resolución definitiva sino un auto dictado en un procedimiento cautelar. A la vista el nuevo acuerdo sobre transferencias internacionales de datos entre la Unión Europea y Corea del Sur. Parece ser que las negociaciones han concluido de manera positiva y que podemos esperar la publicación definitiva de la decisión de adecuación por parte de la Comisión Europea en los próximos meses. En una declaración conjunta el pasado 30 de noviembre el Comisario de Justicia de la Unión Europea y el presidente de la Comisión de la Protección de la Información Personal de la República de Corea han destacado que existe un alto grado de convergencia entre ambos marcos regulatorios. Para llegar finalmente a la publicación definitiva de la decisión de adecuación en los próximos meses será necesario que la Comisión Europea pida una opinión al Comité Europeo de Protección de Datos y posteriormente se forme un comité entre representantes de los Estados miembros que finalmente dé luz verde a esta decisión de adecuación y acabe siendo definitivamente publicada. Estas similitudes y esta decisión de adecuación permitirán la libre circulación de datos personales entre el Espacio Económico Europeo y Corea del Sur de manera que una vez se publique finalmente esta decisión de adecuación no será necesario implementar garantías adicionales para adecuar estas transferencias a la normativa europea como podrían ser por ejemplo unas cláusulas contractuales tipo. Es por ello que una vez se publique la decisión en los próximos meses será mucho más sencillo realizar transferencias entre la Unión Europea y Corea del Sur. De acuerdo a Kamai que es el mayor proveedor de servicios de seguridad del mundo especializado en alienación de servicio durante el primer trimestre del 2021 han podido ver que este tipo de ataque que es el de alienación de servicio está en tendencia. De hecho, si nos vamos a su blog vemos que en una entrada reciente están resumiendo todo lo que han encontrado durante el primer trimestre del 2021 y si analizamos un poco la entrada vemos lo siguiente. De hecho, vemos que el número de ataques durante el 2021 que es esta parte es superior a todo el 2020 del año que cada vez más ataques superan los 50 Gbps que sobre todo esto indica que existe un mayor número de dispositivos zombie implicado en el ataque y por lo tanto pueden tirar mayores servicios sobre todo están viendo que hay una innovación en el tipo de ataques usando nuevas técnicas y sobre todo atacan a cualquier tipo de industria. Anteriormente se especializaban en un sector muy concreto pero hoy día atacan a todo lo que pueden encontrar. De hecho, en otra de las entradas del blog que he dado durante estos años podemos encontrar un análisis sectorial de la empresa atacada. Podemos encontrar que en el 2020 ha habido un incremento de algunos sectores concretos como podemos ver en el gráfico a continuación en el que podemos observar que por ejemplo los servicios de una empresa la educación o el servicio financiero se han incrementado sensiblemente los ataques. Esto sobre todo quiere decir que las redes implicadas en los ataques de designación de servicio son cada vez más grandes y por lo tanto existen más dispositivos implicados. Pero para entender por qué está creciendo este tipo de ataque es necesario conocer la naturaleza de este ataque. El ataque de designación de servicio no es más que un ataque malicioso que busca interrumpir el tráfico entre dos servidores a través del uso de millones o miles de dispositivos ordenadores tablets u otros que se conectan a la red en el mismo momento y la paralizan ¿vale? y hacen una dirección de servicio o sea que no funciona. Haciendo una metáfora en el mundo real sería como conducir de Barcelona a Madrid y que de pronto en la carretera hubiese 100.000 coches y por lo tanto tú no podrías acceder a Madrid. Entonces eso sería la dirección de servicio. Es interesante conocer este término porque cada vez como cada vez hay más dispositivos conectados a internet los que se llaman dispositivos internos de ZIM hacen que estos sean fácilmente hackeables porque son no son totalmente seguros y no están y no tienen mecanismos de seguridad robusto como veremos a continuación. De hecho estos dispositivos con capacidad de conectarse a internet o internos de ZIM tienen problemas graves de seguridad entre los que cabe destacar aquí tengo 10 pero seguramente 10 razones claras de hecho tienen contraseñas inseguras o son fácilmente eliminables forman parte de redes inseguras ecosistemas también inseguros no protección de los datos falta de actualizaciones etc. todo esto causa que como cada vez hay más dispositivos internos de ZIM conectados a internet en el mundo de hecho se calcula que un 60% de los dispositivos conectados a internet son de este tipo hacen que formen parte de las redes de bondes o sea de las redes de dispositivos infectados que luego atacan a empresas o atacan a servidores entonces debido a esto hace que este tipo de ataques estén aumentando principalmente de hecho hemos podido ver que el principal motivo de este ataque es la extorsión por lo cual los atacantes bloquean el servicio de compañía y piden un rescate en criptomonedas o en otro tipo de monedas para levantar el bloqueo no obstante hay organizaciones como Anonymous u otras que existen por internet que también usan este tipo de ataques para bloquear algunas páginas web ya sea partidos políticos compañías concretas etc. por motivos sociales incluso se ha podido ver que algunas compañías han usado este tipo de ataques para bloquear las competencias y incluso algunos estados como Corea Norte Rusia se sospecha están detrás de ataques importantes a países para bloquear totalmente su servicio a internet como este tipo de ataque está creciendo y en algún momento podemos sufrirlo la mejor forma de evitarlo es la prevención y como usuario medio tenemos varias opciones como antes hemos comentado justamente los dispositivos internet de zinc o inteligentes tienen una seguridad bastante deficiente entonces por esta parte podemos ser proactivos y actualizar credenciales por defecto los dispositivos para evitar que no los hackeen evitar descargar sitios ilegales porque suelen tener virus que te controlan luego y sobre todo actualizar el software de estos dispositivos porque así se descubren algunos exploits que están conocidos por estos hackers como compañía tenemos distintas opciones pero sigue siendo la prevención la más importante de hecho se recomienda tener un plan de recuperación de integración de servicio de acuerdo a un análisis de seguridad exhaustiva de los activos que son relevantes para ti para que una vez lo sufra sepa que pasos puedas seguir para recuperar todo tu servicio luego también se recomienda asegurizar toda la red con firewall VPN u otra capa de defensa anti ataque de integración de servicio y sobre todo para detectar posibles consistencias en la red y investigar de forma continua cualquier señal de alerta como caída intermitente o reintestaciones porque puede estar detrás este tipo de ataques como conclusión puedo decir que como este tipo de civil crimen como otros están en aumento y es bastante difícil poder evitarlo la única forma que tenemos nosotros de evitarlo es formar parte de las redes donde se acumulan estos dispositivos hackeados comprando dispositivos más seguros siendo proactivo en la seguridad de estos propios dispositivos y así evitamos que formar parte de esta ponte y como compañía siendo proactivo estudiando las tendencias en internet viendo esto de la red y siendo proactivo sobre todo de hecho es inevitable que en algún momento suframos un ataque de integración de servicio pero si estamos preparados seremos capaces de prepararlo la oficina española de patentes y marcas publica un manual de informativos sobre pruebas de uso en signos distintivos recordemos que tanto las marcas como los nombres comerciales se basan en un signo distintivo que puede ser cualquier elemento susceptible de representación gráfica y que sirva para identificar el origen empresarial de un producto o servicio en el caso de la prueba de uso tras la transposición de la normativa de la unión europea actualmente en fase administrativa se puede exigir por el solicitante de una de una marca que el contrario el que se está oponiendo al registro de la nueva marca pruebe el uso efectivo de la marca sobre la que se basa la oposición es decir imaginemos que yo registro una marca cualquiera y viene un tercero y se opone a mi registro pues bien yo podría solicitarle que pruebe que la está usando de forma efectiva siempre y cuando se cumplan los requisitos que se exigen la normativa en primer lugar la marca que yo estoy registrando tiene que ser posterior al 1 de mayo de 2019 puesto que es cuando entra en juego la nueva normativa y por otro lado también se requiere que la marca que se ha opuesto a mi tenga un registro anterior a 5 años es decir que ya lleve más de 5 años publicada puesto que si no se hubiera concedido con este margen de 5 años es decir que por ejemplo se registró hace solamente 2 todavía no se habría producido el plazo de 5 años de falta de uso que permitiría la caducidad por falta de uso recordemos que de modo muy básico la normativa marcaria permite que registremos una marca que todavía no estamos utilizando pero tenemos intención de utilizar y se nos da este plazo digamos casi de gracia hasta de 5 años para poder utilizarla sin que la marca sea caducable así si por ejemplo voy a iniciar una nueva actividad empresarial o generar un nuevo producto que voy a designar con una nueva marca podré implementar todo el desarrollo en ese periodo de 5 años y siempre y cuando lo utilice efectivamente antes de que transcurra ese plazo de 5 años nadie podría en principio oponerse a mi marca alegando caducidad por falta de uso la relevancia de este manual informativo desde luego es para todos aquellos consensos que asesoren en materia de marcas es especialmente relevante si bien aquellos que solamente que trabajan fundamentalmente propiedad industrial tendrán los conceptos muy a mano sí que es cierto que un counseling house que tiene muchas que toca que se pone muchos gorros como quien dice que toca muchas materias podrá orientar mejor la actividad conociendo la información que se recoge en este manual y así podrá coordinarse mejor con los especialistas con los que trabaje para la gestión de las oposiciones o en su caso para las solicitudes de marca traemos el listado de las mil empresas que más crecen en europa o más rápido crecen según financial times este ranking lo mencionamos en la actualidad IPIT porque queremos destacar el importantísimo peso de la tecnología en la economía que siempre va a ir a más si observamos las 10 primeras empresas de ellas solamente una no tiene un peso fundamental en carácter tecnológico en el sentido de puntero nuevas tecnologías que sería el caso de Glencar Construction sin prejuicio de la relevancia de la tecnología en el sector de la construcción el resto sí que tienen un carácter de nuevas tecnologías casi puro y duro así por ejemplo Valve Energy se caracteriza por ser una energética que se centra en nuevas soluciones de 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 energía de carácter sostenible y luego tenemos Fintech que no tengo que explicar por qué tienen un carácter fundamentalmente basado en tecnología así también tenemos Everflow Group que uno podría pensar que no tiene por qué ser especialmente TIC o tecnológica pero resulta que Everflow Group además de proveer energía tiene un una rama llamada de Everflow Tech que se dedica a desarrollos de tecnología además tenemos Spirosoft y Colibri Games que son desarrolladores de de programación en el caso de Colibri Games videojuegos y en el caso de Spirosoft sería de de desarrollos de inteligencia artificial entre otros así como Machine Learning y además tenemos otras soluciones de baterías que también están en continuo desarrollo por el carácter tecnológico que tienen y finalmente destacar que en el puesto 10 tenemos a la primera española que es la empresa según el Financial Times que más rápidamente crece en España que sería Jovan Talent que sería un portal de obtención de búsqueda de empleo que se ha posicionado se está posicionando como uno de los más relevantes y que como vemos crece de una manera exponencial al ritmo al que crece pues si lo mantuviera coparía el mercado en en un tiempo récord veremos qué sucede en el futuro y desde luego mi predicción es que el año que viene en este Financial Times 1000 veremos de nuevo que la tecnología ocupa el podio el Tribunal Supremo ha condenado a dos años y medio de prisión a una enfermera por acceder sin la debida legitimación a los datos personales de tres pacientes en un centro sanitario de Valladolid el acceso se produjo a través de la herramienta Medorasil y la acusada alegaba que se había producido simplemente por mera curiosidad la acusada accedió a los datos en dos ocasiones y por un periodo de tiempo bastante limitado aproximadamente un minuto la sentencia apelada de la Audiencia Nacional entendía que los hechos acaecidos realmente no eran constitutivos de delito en tanto a que precisamente la conducta de la acusada se había producido por curiosidad y no constaba que la acusada hubiese divulgado o utilizado los datos de cualquier otra forma por ello la Audiencia Nacional entendía que realmente el bien jurídico protegido no se había visto gravemente afectado en este caso el bien jurídico protegido sería la autodeterminación informativa es decir el derecho que tenemos a determinar por nuestra propia cuenta que información queremos que se divulgue públicamente y que información no queremos que se divulgue públicamente si nos atenemos a lo dispuesto por el código penal en concreto el descubrimiento el delito de descubrimiento y revelación de secretos tipificado en el artículo 197 podemos ver que el 197 2 establece que el acceso a estos datos personales sí que queda registrado como un hecho típico cuando se acceda y se produce un perjuicio al titular de los datos o a un tercero es bastante interesante la valoración que hace el alto tribunal sobre cuando se produce un perjuicio en el caso de un acceso a estos datos podemos ver que en el análisis realizado por el tribunal se establecen dos criterios para ver si se produce un perjuicio o no cuando se realiza un acceso a datos de un lado el tribunal valora que se haya efectivamente producido un perjuicio al titular o a un tercero es decir que podamos ver a efectos prácticos un verdadero perjuicio causado por el acceso pero de otro lado el tribunal también valora que el perjuicio venga causado por la naturaleza de los datos en este caso es importante cuando hablamos de esta clase de criterio para determinar si se ha producido perjuicio distinguir si los datos a los que se han accedido son datos sensibles o datos no sensibles en este caso en el ámbito sanitario hablaríamos de datos sensibles y al ser datos persensibles sí que se entiende que se ha producido un perjuicio a raíz de este criterio por la naturaleza de los datos que el tribunal supremo entiende que efectivamente los hechos han sido constitutivos de delito sin embargo no deja de ser también importante la siguiente valoración que hace el tribunal en tanto que la parte recurrente alegaba también que era necesario o que procedía el imputar los hechos acaecidos también por el 197.5 que recoge una agravante cuando los datos a los que se han visto afectados por el delito de revelación de secretos son datos efectivamente de categoría sensible como es en este caso sin embargo en este caso el tribunal sí que ha desestimado la petición de la parte recurrente en tanto que entiende que ya que se ha tenido en cuenta la naturaleza de los datos para aplicar el 197.2 o sea hemos dicho que los hechos son constitutivos de delito precisamente porque son datos sensibles si tuviésemos en cuenta de nuevo esto para aplicar en este caso el agravante se estaría lesionando el principio de non vis in idem en definitiva podemos ver como el criterio a la hora de determinar cuando se produce un perjuicio según el artículo 197.2 ha quedado definido de manera bastante clara y que probablemente pueda ser utilizado en futura jurisprudencia la agencia española de protección de datos ha sancionado a Cuchabank por intentar tratar datos personales que debían de estar bloqueados la sanción originalmente era por el importe de 100.000 euros pero se ha visto reducida a la cantidad de 60.000 euros al aplicarse las correspondientes reducciones de reconocimiento de responsabilidad y de pronto pago la sanción se ha producido debido a que originalmente la parte reclamante ejerció su derecho de supresión ante Cuchabank posteriormente la reclamante quiso haberse una nueva cuenta en la entidad y Cuchabank le solicitó a la reclamante que rellenase una documentación donde revocaba ese ejercicio del derecho de supresión y permitía desbloquear sus datos para volverlos a tratar en virtud de esta nueva relación jurídica que pretendía establecer con la reclamante podemos ver que el análisis realizado por la EPD bueno en este caso lo que tenemos señalado es precisamente esta información que contenía el documento que debía cumplimentar la reclamante donde revocaba ese ejercicio de supresión y desbloqueaba los datos no autorizaba los datos tal y como señala la EPD el reglamento no permite o no contempla la revocación del derecho de supresión y parece ser que en este caso Cuchabank está quizá confundiendo la supresión de datos con el bloqueo de datos el bloqueo de datos es precisamente uno de los efectos que puede producir la supresión pero no es lo mismo el bloqueo de datos se contempla en el RGPD en el artículo 17.3 y la ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales contempla también el bloqueo de datos de una manera un poco más extensa en su artículo 32 donde establece también en el artículo 32.2 el proceso y un poco en qué consiste esta técnica del bloqueo de datos en resumen cuando un interesado ejerce ese derecho de supresión es posible que el responsable del tratamiento pueda bloquear algunos datos para tratarlos para finalidades muy concretas pero que es esto del bloqueo el bloqueo consiste en que el responsable tomará medidas técnicas organizativas para sacar los datos del sistema original en el que está tratando es decir cogemos estos datos que tratábamos anteriormente los cogemos los metemos en un cajón cerramos el cajón con llave y esos datos no se vuelven a tratar salvo para finalidades muy específicas como puede ser la defensa ante reclamaciones o el cumplimiento de obligaciones legales pero no cabe en este caso como ha hecho Kuchabank el coger la llave y abrir el cajón de nuevo porque la interesada quería establecer una nueva relación jurídica con la entidad como hemos dicho estos datos sólo pueden ser tratados para finalidades muy específicas es por ello que en el análisis y en la valoración que realiza la agencia establece que cuando la interesada pretende establecer una nueva relación jurídica con la entidad no cabe rescatar estos datos para volverlos a tratar incluso si esta nueva relación jurídica comparte los fines y bases legitimadoras que la relación jurídica anterior no es una justificación para volver a tratar estos datos que estaban bloqueados porque estos datos pertenecen a una relación jurídica anterior con unos fines o unas bases legitimadoras concretas pero esta ya ha finalizado por tanto si en este caso Kuchabank quería establecer esta nueva esta nueva relación con la interesada era necesario volver a tratar los datos para las finalidades y bases legitimadoras de esta nueva relación por lo que en este caso procedía recabar los datos de nuevo y tratarlos en virtud de esta nueva relación y no así pretender rescatar estos datos anteriores de la anterior relación a través de una nota de prensa publicada el pasado 7 de abril en el blog de Twitch la plataforma de stream propiedad de Amazon ha actualizado su hateful conduct and harassment policy conocido en español como política de lucha contra el acoso y las conductas de odio tal y como podemos leer en la nota de prensa las políticas fueron actualizadas a principio de enero para añadir y expandir nuevas definiciones de conducta de odio y acoso con el objetivo de acabar con uno de los mayores escollos que existe actualmente en la industria del videojuego que es la toxicidad el compromiso de Twitch para erradicar este tipo de conductas dentro de su plataforma pasa por atajar estas fuera de la plataforma en el sentido de que aquellos actos que acontecen en redes sociales o en el plano offline también van a ser tenidos en cuenta para activar medidas siempre que afecten de lleno a su comunidad tanto streamers como usuarios Twitch no obstante pretende ir más allá enuncia que tomará parte activa en el sentido de que va a personarse en procedimientos judiciales y legales que afecten a la comunidad cuando existan pruebas suficientemente evidentes del acoso o el delito de odio a su comunidad básicamente se incorporan tal y como vemos aquí en la nota de prensa dos nuevas categorías de acciones por parte de Twitch en primer lugar se incluyen que como pruebas sustanciales o evidentes las acciones de acoso u odio que se ocurran fuera de Twitch a modo de ejemplo un streamer que esté siendo acosado en un directo luego siga siendo acosado en Twitter toda esta prueba indiciaria de Twitter será tomada por Twitch en cuenta con el objetivo de interponer una acción legal en un futuro en segundo lugar también se actualiza un listado de acciones que si ocurren tanto dentro de la plataforma como fuera de la misma pero afectando a sus usuarios Twitch tomará represalias entre otras conductas encontramos violencia mortal actividades terroristas amenazas de violencia grupal enatecimiento del terrorismo o de delitos de odio agresiones o explotación sexual distribución de material pedófilo amenazas a parte a los usuarios incluso al staff de Twitch etcétera podéis encontrar a su vez en la propia página de Twitch ambas policies de conductas de odio y acoso como todos aquellos servicios las políticas de todos aquellos servicios que se realizará por parte de Twitch fuera de la plataforma para facilizar su trabajo una de las principales novedades es que Twitch contará con una firma de abogados estadounidenses que si bien no se ha indicado cual es en concreto no sabemos el nombre se sabe que es una firma experta en derechos digital cuyo labor será la de buscar e investigar este tipo de conductas fuera de la plataforma morada a su vez Twitch también facilita una dirección de correo electrónico para que los usuarios denuncien este tipo de conductas siempre que se acompañen de pruebas en conclusión el esfuerzo de Twitch en acabar por acabar por este tipo de conductas muestra su compromiso por mantener una comunidad íntegra y estable ya que erradicar la toxicidad en las redes es la asignatura pendiente de internet para lograr que todos los usuarios disfrutemos de todos el próximo martes 13 de abril la wipo celebra nuevo webinar sobre nuevos tipos de marcas y procedimientos de recurso todos los martes la wipo celebra algún webinar normalmente informamos de aquellos que nos parece que pueden ser más interesantes o que pueden tener relevancia y en este caso lo que bueno lo que contiene este webinar son las prácticas más comunes que se van a dar en 2021 en concreto bueno se puede se puede comprobar el contenido bueno pues en concreto de lo que se va lo que se va a tratar en este es bueno pues cómo examinar los requisitos formales de las marcas de sonido movimiento multimedia elogramas cómo considerar cuándo estos tipos de marcas se considerarían claros precisos distintivos o descriptivos en cuanto a los tipos de recurso pues sobre los tipos medios y fuentes de prueba o evidencia cómo determinar la fecha en que se publicó un contenido probatorio particular y en definitiva pues algunas algunos aspectos que pueden resultar muy prácticos a quienes se dediquen a este campo por lo tanto os animamos a que os apuntéis el próximo miércoles 21 de abril tendrá lugar una sesión online organizada por FIDE donde se abordará el nuevo marco regulatorio en materia de ciberseguridad del 5G se tratarán los principales elementos del anteproyecto que se presentó el 26 de enero en esta materia y donde se ha visto que la industria ha solicitado que la nueva normativa se centre en los aspectos puramente técnicos teniendo en cuenta el esquema de certificación europeo es cierto que el anteproyecto ya ha suscitado tanto alabanzas como críticas y serán estos temas los que principalmente se aborden en esta sesión online que como digo será el próximo 21 de abril y se desarrollará en Microsoft Teams de 4 y media de la tarde a 6 de la tarde para inscribirse es necesario registrarse en el sitio web de área FIDE y solicitar participación en la sesión que tendrá además plazas limitadas la oficina europea de patentes impartirá el próximo 13 de abril un webinar por el que enseñará a los usuarios a ampliar las herramientas de búsqueda de la propia EPO para mejorar las decisiones empresariales el webinar que se realizará de forma online tendrá lugar el día 13 de abril a las 3 de la tarde será en inglés y podéis inscribiros al mismo hasta el lunes 12 de abril básicamente tal y como se describe la noticia del seminario enseñará a aquellos CEOs o miembros de una empresa a tomar mejores decisiones con las herramientas de búsqueda de EPO incluyen en este caso SpaceNet la herramienta para la búsqueda de bases de datos de patentes global global patent index otra herramienta que permite búsquedas más detalladas de todas las de todos los expedientes incluidos en la EPO y finalmente padstat también otra base de datos que permite de así a un nivel más sofisticado buscar expedientes o cualquier título de patentes que esté disponible más que no tiene más requisitos ya que es gratuita y lo único que se necesita es un ordenador para poder acceder a la misma Pinnegan nos trae otro webinar a continuación del anterior denominado Is it worth it? Effective and Practical Strategies for Due Diligence se trataría de una revisión del funcionamiento de las due diligence o auditorías legales sobre propiedad intelectual en sentido amplio el haciendo un poco spoiler efectivamente siempre merece la pena realizar una due diligence en materia de propiedad intelectual porque de otra manera no sabes realmente lo que compras los ponentes nos van a explicar las posibles implicaciones de la due diligence cómo realizarla y además lo van a hacer con un enfoque tanto al derecho de la Unión Europea como en el caso estadounidense el el conjunto de materias que van a tratar incluyen los pasos que hay que dar desde que se identifican los posibles problemas hasta que se cierra el acuerdo cómo controlar los riesgos durante el proceso de due diligence lo que aplicaría en el caso de las marcas el derecho de autor o copyright mejor dicho porque lo van a enfocar desde una perspectiva también estadounidense y los secretos empresariales y cómo cómo influyen las incidencias que se puedan producir en su valoración y finalmente la fase transaccional la del desarrollo de la redacción del acuerdo los ponentes tienen una amplia experiencia en materia de propiedad intelectual y due diligence y por tanto consideramos que es un webinar que tiene mucho potencial se va a producir el 14 de abril y en horario europeo o en horario español sería de 4 a 5 y media una hora y media de duración